¿Qué pasa? ¿Trajo los resultados? ¿Qué pasó? Sí, es lo que me temía. Se trata de unos polvos de alta toxicidad mezclados con agua. Un veneno muy efectivo. En realidad se trata de un veneno mortal. ¿Cómo puede ser eso, doctor? No cabe duda, jefe. Fue la señorita Mirta. Cálmese, jefe. No vaya a cometer una locura que termine por lamentar. No me pidas que me calme, Enrique. Mirta me tiene que dar una explicación. Creo que me voy ahora. ¿Usted va a quedar a la señorita Mirta? Ella está en la cocina. Ahora mismo está ahí. Esa no es la botella. La otra es la que quería desaparecer. Y yo la tengo. Podías haberte evitado el riesgo. Esa es la tizana de lucecita. Como ves, la otra botella no está aquí. La tengo yo. Además, ha sido analizada y ya sabemos lo que contiene. Y me convenció de algo que no quería creer. Eres una criminal. Ay, Gustavo. Tendrás que responder por lo que has hecho. Gustavo, espera. Suéltame. No, por favor. Tienes que escucharme. Aquí no hay nada más que decir, Mirta. Yo no soy culpable, te lo juro. No pienses mal de mí. Por favor, déjenos solos. Con permiso. Mirta, no trates de disculparte. No me obligues a decirte lo que mereces. Soy inocente. Me estás acusando injustamente. Mirta, será inútil que trates de convencerme de lo contrario. No, 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 no te vayas. Déjame que te... Basta, Mirta. Preparé ese veneno para los insectos, te lo juro. Bueno, Ophelio se había quejado varias veces porque... Bueno, decía que había cucarachas y polillas. Por eso preparé ese líquido y lo puse en la cocina, al alcance de la mano. Yo no sabía que el lucecita estaba tomando ese remedio. Dio la casualidad que las botellas eran iguales. Y Modesta se confundió. Eso es todo. Por el amor de Dios, Gustavo, tienes que creerme. Créeme, por favor, créeme. Las cosas no son como tú piensas. Solo fue un accidente producto de la casualidad. Es una casualidad demasiado oportuna, Mirta. Es así, te lo juro. Te lo juro que es así. Bueno, ha sido una desgracia, pero yo soy inocente. ¿Y por qué viniste escondidas entonces a vaciar esa botella? Porque tuve miedo, Gustavo. Pensé que podrías sospechar de mí al tratar de explicar lo que había pasado. Te juro que no acté con mala intención. ¿Cómo puedes pensar que yo sea tan malvada? Yo nunca te he hecho mal. A nadie le he hecho mal. A nadie. Por favor, mi amor, créeme, créeme, créeme. Gustavo. Lo siento, Mirta. No puedo creerte. Y te advierto que esta conversación no ha terminado. Voy a averiguarlo todo y voy a saber quiénes fueron tus cómplices. Gracias. 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 Gracias.